Aminito Diesto, otra de las lindas canciones del gran cerinazo, a mi hermosa vida. Pasado sano mi pobre vida, se va a agotar hoy. Pasado sano mi pobre vida, se va a agotar, por eso vengo a despedir mi caminito viejo. De muchos años, de muchos tiempos, tal vez para siempre. Tú te acordarás de esos años inolvidables. Tú te acordarás de esos años inolvidables. Cuando trotabas en mi caballón por tu sendero. Y tú tan bueno me acompañabas, entiende. Hay vida por el ángel, hay vida chupiricano. Chai chumano de acá, profesor Eugenio. Y hasta aquí está ahí, ahí a la vista. La chupita, la chupita. Chau. Hay caballitos, caballitos viejos. Hay caballitos, caballitos viejos. Yo soy del pueblo de esos sanos inordinables. Unas veces me acompañabas con alegría. Y otras veces con tormentos y contratiempos. La gente tiene que ser feliz y no se impulsión. Los que se apacen, tienen que sentirle. Unas veces la gente tiene que tener que esperar. No, 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 no. Pero para que no te apacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!